Bueno gente, muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a otro episodio más del Road to Gold Bienvenidos a otro episodio en el cual voy a intentar sacarme una buena racha, voy a intentar matar al máximo Y siempre pues intentando jugar bien, así que bueno, estamos en Freefall, he entrado un poquito tarde a la partida Voy a empezar a tomar Bravo, vale, tomando Bravo, perfecto, y me voy a poner a tomar Bravo Vamos a ver que sale, voy a pillar, el puto cuerpo me está tapando Vale, 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 perfecto oiga, perfecto, en sus casitas, en sus casitas, que bien Ahí estamos en Freefall, un nuevo mapa, va a ser el mapa de regulación parecido a Nuketown, no sé qué, no sé qué ¡Pollas! ¡Y mata otra vez! ¡Hostia! Vamos a ver, vamos a ver, 0-2, 0-2 y quiero tener una buena partida Pero, si hay gente... ¿Dónde coño me ha matado? ¡Oh! ¡Qué dices! Me tiene que estar tomando el pelo No, esto, esto, esto ya, esto ya Esto ya me tiene que estar tomando el pelo ¡Gripollas! Vale, hay uno al fondo, va a estar campeando A ver si hacemos la de Willy ¿Sabes cuál es la de Willy? ¿La de Willyrex? Pues está la de Willy ¡Ja! Vale, ya está Realmente la de Willy hubiera sido quedarse ahí, ¿no? Y que pase la gente matarlo Pero he decidido hacer la de... La de Adam Peter Ahora Vamos a ver, vamos a matar a este Perfecto Vamos a hacer... Vamos a matar a este Que estaba recargando después de hacerse una buena campeada Vamos a rezar que no vengan otra vez Hostia, ¿vale? Vamos a hacer ahora sí que... La de la asquerosa campero Vamos a quedar aquí Porque si son tontos van a volver Y están volviendo todo el rato Estamos perdiendo alfa, tío Estamos perdiendo alfa Y las perdemos todas Ahora que pillo bien el... Puto respawn Las perdemos todas Pues nada Voy a tomar Charlie Y vamos a ir... Por aquí Lol, lol Atrás, atrás, atrás ¡Ah! ¡Ah! Hostia, qué susto Hostia, tú Se ha muerto instantáneamente Vale Vamos a ir por aquí Y si se nos asoma Pues me da a mí que se va a asomar Se va a asomar, se va a asomar ¡Oh! ¡Ay! Ay, 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 ay Vale ¿Dónde está la people? People on the floor People on the floor, ahí están Vale, people on the floor Ahí hay más gente Escucho pasos Escucho pasos Vale Por aquí Hay people Y... Me la juego Y... Me la juego Me la juego Vale, pero ha muerto Y hay más gente por ahí Vale Ahí se te da cuenta cómo baja Vale, vale, vale Ahora sí que me la juego un poquito más Me piro para atrás Y diréis ¿Por qué no me sales? Hombre, llevo especialista No me he sacado ninguna puta Game en este Road to World Quiero sacarme una Game en este Road to World Y si me la saco Pues bien Y si no Pues también Vale, el tienter me ha matado por aquí Vamos a tocar un poquito los cojones Vamos a hacer la del asqueroso Camper Vamos a ver Hostia, aquí no hay reconocimiento, tío Ah, ah, ah Vale Cebo Salto Madre mía Nos tienen súper acorralados, tío No podemos salir Ah, ah, ah ¿Ese es de dónde coño ha saltado? Lol Cojones Y esta habitación es nueva, tío Lol Cojones Y esto Lol Esto es nuevo, tío Madre mía Para que vean lo que he jugado al puto FreeFold De los cojones Madre mía Esto hasta es nuevo Vamos a salir un poquito Vamos a salir un poquito Ah Hostia Ah No, no Ah, ah Eh, eh Me he quedado enganchado Ah Ah, ah, ah Vamos Ay, 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 ay Ampinder Estás campeando, hombre No Campear, no Si no Jugar táctico Táctico Will Red Estoy jugando muy asqueroso Pero quiero sacarme una puta racha Y si salgo muero Y no me quiero cabrear Porque, porque no Porque paso de dejarme la voz Vale, vale, vale Me acabo de meter un pozo Me acabo de meter un pozo Me acabo de meter un pozo Ah, ah A ver, a ver A ver, a ver A ver cómo salgo yo de esta A ver cómo salgo yo de esta, chaval A ver cómo salgo yo de esta, chaval Vamos por delante Hostia, hostia Hostia, es un franco Qué cojones hacemos Me voy a jugar por aquí Me voy a jugar Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego Vale, vale Hay otro ¡Aaah! ¡No! ¡No! Me está diciendo Que me ha matado De esta puta manera Hola, lol Vicens Lol Vicens, lol Lol Me está diciendo Que me ha matado De esta puta manera El pavo Que no la trae de 15 Mira, pues a tomar por culo Ya paso a sacar una puta Quem Paso a hacer cualquier cosa O sea, voy a jugar como yo suelo jugar normalmente, tío Me toca a los cojones Que esté campeando Va a sacarme una puta Quem Y no me la saque Pues nada, voy a jugar como Como sé jugar Que al final es mejor jugar Como sabes jugar Y punto Es lo mejor Es el mejor consejo que os puedo dar Pero aún no es el mejor consejo El más adecuado Cuando yo realmente No estoy haciendo eso Pero ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Joder! Esto ya no No me jodas, colega Mira, tío Venga, que se va a tomar por culo el pavo, tío Madre mía Puta mierda Puta mierda, colega Puta mierda Subnormal Van a pillar estos ya, sí que sí A ver, ahora vais a pillar por subnormales Por tocarme los cojones ¡Mira! Mira, mira A ver Esto es falta de reflejos, joder Es que me toca los cojones Morir de esta manera, tío Ya cada vez me indigna más este puto Rato Gold No sacarme ninguna puta que me indigna Ya cada vez más Y más Y más Toca los cojones, tío Que cuando juego me saco a lo mejor dos games Un juego diez veces No me saque ahora nada jugando en live La puta Está campeando arriba Me voy a quedar aquí ¡No! ¡No! Esto es caloditivos Aquí la gente se queda aquí Y matas más que otra cosa Eso es normal Venga A ver Me voy a quedar aquí A ver, a ver Me voy a quedar aquí, tío Ahora Ahora ya Podemos salir ¡Y morir! ¡Podemos salir y morir! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum, bum! Cago en la puta Toma, comandazo Toma Camperos Camperos Escalos ¡Duty! ¡Ghost! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! K-H K-H-22 ADV Con su Reaper Campeando Arriba Porque también quiere sacarse una game como yo Y mon Entiendo que campeo Realmente no lo entiendo Toca los cojones Que Que yo campeaba para sacarme una puta game Y ya he dejado de campear Pero es que el pavo Sigue campeando ahí arriba Como un subnormal Y si campearás ahí arriba hasta que te maten, ¿eh? Subnormal Voy a por... Voy a por ti, subnormal Vale Voy a por ti Voy a por ti como es Si es... Madre mía, tío Es que me he tocado los cojones Me he tocado los cojones Esto, tío Esto, tío Esto, me... Tengo que me hice Vaya mía, puto Vicens Qué grande es, joder Me... Ni nada No entiendo cómo Vicens Ha sacado la puta game No lo entiendo Contra esta puta peña Yo creo que si me callara Jugaría mejor Y eso voy a hacer Voy a callar, gente Y os voy a demostrar Cómo os puedo jugar bien A ver Algún otro comentario diré Pero voy a jugar callado Os vais a flipar En serio, tío En serio, tío En serio, tío En serio Me has matado De dos balas ¿Qué me estás contando, tío? Me en serio ¿Qué dices, tío? ¡Madre mía! ¡No lo entiendo! Me voy a quedar aquí parado Aquí Voy a hacer... Voy a hacer la que hacen ellos Venga, aquí ¡Hala! Aquí ¡Puta mierda! En serio Me parece una puta mierda esto ¡Hostia! Hostia, tío Es que no... No lo acabo de entender Encima estoy tan empanado Que no sé hacer la triple captura, tío Me voy a matar el pavo Me falla mal Porque ha fallado Venga, vamos a tomar alfa, tío Nadie va a tomar alfa Vale, la tela ya Vicens, buena Vicens, joder Mi se enhorabuena Mi mayor enhorabuena De mi parte Pero vamos Me cago en la puta Me cago en la puta Así de claro lo digo Me cago en la puta Me toca los cojones Hablando de Kem Hablando de Kem Hablando de que es Vene Vicens Y se saca una Con lo malo que es el mamón Y yo no me saco Ninguna puta Kem en Life Esto es una puta maldición No voy a romper nunca La puta maldición de la Kem No la voy a romper Es que... Es que me cabreo Me cabreo Y ya está Y cuando me cabreo Juego fatal, fatal, fatal A lo mejor juego un 80% peor De lo que puedo jugar normalmente Callado Y ya está Ya me toca los cojones Me toca los cojones Ya, tío Esto ya Esto me toca mucho los cojones Es que me dan ganas De ponerme en una puta esquina Y quedarme campeando Y como... No sé, tío Esto es una puta mierda, tío Esto es una puta mierda Porque me parece ya Porque me parece ya una puta mierda Esto Sinceramente Me parece ya Nefasto Y una mierda Por cierto Mira, tío Nada, gente No sé No sé qué hacer Ahora mismo Me dan ganas Es que no acabo Una puta frase No acabo Una puta frase Ya me están campeando Ya me están campeando Es que Es que Es que dan ganas De decir A ver, gente A ver A ver Putasqueros Hijo de la gran puta mamón De mierda Nada, gente Espero que os haya gustado El episodio de hoy Un episodio bastante Deprimente Y en cuanto se refiere Todo Ya me indigna No sacarme una puta mierda No me indigna Campear Y no sacarme nada Creo que es mejor Jugar a saco Ya saco No puedo Porque me campean Más ellos Así que Si habéis llegado hasta aquí Simplemente Dejar Vuestro comentario Decir lo que queráis No sé si este será El último episodio Del Road to Gold Ya veré Estoy indeciso Porque Sinceramente Cada vez me da Más asco Jugar a este juego Cada vez Me da más sida Y No sé Ya se me quitan Las ganas de jugar Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Simplemente Si queréis que Sigue grabando más Road to Gold Porque os molan a vosotros Y queréis que Es factible Para el canal O para mi salud Pues simplemente Dar un like Y si no Nada Un saludo a todos Y nos vemos La semana que viene En otro Road to Gold Si eso Y si me apetece Hasta la próxima Chao Gracias Gracias.